La Divina Comedia de Dante Alighieri El Infierno, Canto 1 En medio del camino de nuestra vida, me encontré en un oscuro bosque, ya que la vía recta estaba perdida. ¿A qué decir cuán difícil era y es, este bosque salvaje, áspero y fuerte, que al pensarlo renueva el pavor? Tan amargo, que poco lo es más la muerte, pero por tratar del bien que allí encontré, diré de las cosas que allí he visto. No sé bien repetir cómo allí entré, tan somnoliento estaba en aquel punto que el verdadero camino abandoné. Pero ya que llegué al pie de un monte, allá donde aquel valle terminaba, que de pavor me había congojado el corazón, miré en alto y vi sus espaldas, vestidas ya de rayos del planeta, que a todos lleva por toda senda recta. Entonces se aquietó un poco el espanto, que en el hueco de mi corazón había durado, la noche entera que pasé con tanto afán. Y como aquel que con angustiado resuello, salido fuera del piélago a la orilla, se vuelve al agua peligrosa y la mira. Así mi alma, que aún huía, volvióse atrás a remirar el cruce, que jamás dejó a nadie con vida. Una vez reposado el fatigado cuerpo, retomé el camino por la desierta playa, tal que el pie era siempre el más bajo. Y al comenzar la cuesta, apareció una muy ágil y veloz pantera, que de manchada piel se cubría. Y no se apartaba de ante mi rostro, y así tanto me impedía el paso, que me volví muchas veces para volverme. Era la hora del principiar de la mañana, el sol allá arriba subía con aquellas estrellas, que junto a él estaban, cuando el amor divino, movió por primera vez aquellas cosas bellas, bien que un buen presagio me auguraban, de aquella fiera la vigarrada piel, la ocasión del momento y la dulce estación. Pero no tanto, que de pavor no me llenara, la vista de un león que apareció. Venir en contra mí aparecía, erguida la cabeza y con rabiosa hambruna, que hasta el aire como aferrado estaba, y una loba que por su flacura, cargada estaba de todas las hambres. Y ya de mucha gente entristecido había la vida, tanta fue la congoja que me infundió, el espanto que de sus ojos salía, que perdí la esperanza de la altura. Y como aquel que goza de atesorar, y llegado el tiempo en que perderle toca, su pensamiento entero llora y se contrista. Así obró en mí la bestia sin paz, que viéndome de frente poco a poco, me repelía donde cae el sol. Mientras retrocedía, yo al lugar bajo, ante mis ojos se ofreció, quien en el largo silencio pareció mudo, cuando éste vi en el gran desierto. Ten piedad de mí, le grité, quienquiera seas, sombra o hombre cierto. Respondióme, no hombre, hombre ya fui, y lombardos fueron mis padres, y ambos por patria mantuanos. Nací sub julio, aunque algo tarde, y viví en Roma bajo el buen Augusto, en tiempos de los dioses falsos y embusteros. Poeta fui, y canté a aquel justo, hijo de Anquises, que vino de Troya, después del incendio de la soberbia y León. Pero tú, ¿por qué a tanta angustia te vuelves? ¿Por qué no trepas el deleitoso monte, que es principio razón de la alegría? Oh, eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que expande de elocuencia tan largo río. Le respondí, avergonzada a la frente. Oh, de los demás poetas, honor y luz, válgame el largo estudio y el gran amor que me han hecho ir en pos de tu libro. Tú eres mi maestro y mi autor, tú solo eres aquel de quien tomé, el bello estilo que me ha dado honor. Mira la bestia por la que me he vuelto, socórreme de ella, famoso sabio, porque hace temblar las venas y los pulsos. Otro es el camino que te conviene, respondió al ver mis lágrimas, si quieres huir de este lugar salvaje. Porque esta bestia, por la que gritas, no deja a nadie pasar el suyo, sino que tanto impide, que mata. Su naturaleza es tan malvada y cruel, que nunca satisface su hambrienta bondad, y tras comer tiene más hambre que antes. Muchos son los animales con que se marida, y muchos más habrá todavía, hasta que venga el Ebrel que le dará dolorosa muerte. No se alimentará de tierra ni de peltre, mas de sabiduría, de amor y de virtud. Y su patria estará entre fieltro y fieltro. Será la salud de aquella humilde Italia, por quien murió la virgen Camila, Eureale y Turno y Niso, de sus heridas. De ciudad en ciudad perseguirá a la loba, hasta que le vuelva a lo profundo del infierno, de donde la envidia la hizo salir primero. Ahora por tu bien pienso y entiendo que mejor me sigas, y yo seré tu conductor, y te llevaré de aquí a un lugar eterno. Porque oirás desesperados aullidos, verás a los antiguos espíritus dolientes, cada uno clamando la segunda muerte. Después verás los otros, que en el fuego están contentos, porque unir se esperan, cuando sea, a las felices gentes. A las cuales, después, si quisieras subir, un alma habrá más digna que yo para tu ascenso. Te dejaré con ella, cuando de ti me parta. Que aquel emperador, que allá arriba reina, porque rebelde fui a su ley, no quiere a su ciudad por mí se llegue. Impera en todas partes, y allá reina. Allá está su ciudad, y allá su alta sede. Feliz aquel a quien para su reino escoge. Y yo a él, poeta, te intimo, por aquel Dios que no conociste, de este y de peor mal que yo me salvé. Que allá me lleves donde tú dijiste. Así que ve a la puerta de San Pedro, y a aquellos tan tristes como tú dices. Entonces se movió, y yo me pegué detrás. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken, o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.